La escritora Ana Colón relata las herramientas básicas que a ella le han servido para sanar su alma y por tanto para curar su cuerpo físico. El silencio, la aceptación, el perdón y la comprensión son las cuatro herramientas en que se basa, así como otras técnicas que utiliza para complementar el camino, siempre según los objetivos de cada uno. Una gran lección para los incrédulos y un buen comienzo para los que han decidido entrar en esta nueva era. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.